Así, de esta manera, María Ángeles Vicent se despedía de sus compañeros del Hospital La Magdalena de Castellón, tras 19 años ejerciendo de directora de enfermería en este centro. Con una trayectoria profesional de 45 años, María Ángeles cuelga su bata e inicia una nueva etapa. María Ángeles ha sido una persona fundamental, ha sabido crear equipos y prácticamente podemos dir que en estos 16 años que ya ha trabajado en mí y los 3 que va a trabajar en los otros compañeros, pues siempre ha tenido la virtud de hacer fácil lo que es difícil. Entonces pues ahora la sensación es doble, pero un costado de alegría pues que ella se jubila y pasa a tener un descans que se merece y por la otra parte pues una miqueta de movida siempre de perder el contacto con la compañera. Cuando vengo, ya estaba María Ángeles y el director que se conocía de cuando estábamos al general, que antes era la residencia. María Ángeles me recuerda cuando era la matrona, que no venía en 4 o 5 matrones en el año 74-75 y ya está y ha tenido también relación con ella por circunstancias familias, de enfermedades y de cosas, ¿no? Y una persona que aprecio. Ella es una persona muy tal cual, muy agradable, se puede perfectamente trabajar en ella. Es una persona normal y corriente, no va de jefa, 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 jefa. Una persona auténtica, así la definen sus compañeros, que refleja en su rostro sentimientos encontrados en este día tan señalado. Pues contenta de irme a ese salto al vacío después de casi 45 años trabajando de forma ininterrumpida. Trabajé primero en el Hospital General, después me fui a Burriana de matrona de APD, que me costó mucho perder mis compañeras, pero en fin, en Burriana aprendí lo que es el trato directo con las mujeres y con las familias, cosa que me llevó a motivarme para presentarme en política. Enfermera, matrona, política y directora de enfermería. 45 años dedicados a los demás. Una etapa que jamás olvidará. Me llevo muy buen recuerdo de mis compañeras. Creo que tanto unas como otras han progresado mucho en todos estos años. Me siento muy orgullosa de todo lo que se ha hecho, que no es trabajo mío, es trabajo de la enfermería, que ha luchado por ponerse al día. O sea, que me voy muy orgullosa y deseándoles que sigan trabajando, porque esto no se acaba nunca. Toda historia tiene un gran final, pero en la vida, un final es el comienzo de algo nuevo. Pienso seguir viviendo bien. De momento me he hecho la prescripción en la UJI, en Humanidades para gente mayor, para seguir conociendo cosas nuevas. Y sobre todo, que esas tardes por lo menos te da la oportunidad de pensar e incorporar situaciones nuevas a tu propia vida. Como dice el refrán, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero, en el caso de María Ángeles, el refrán cambia. Cuando se cierra la puerta del ascensor, comienza una nueva etapa. María Ángeles, que bacha bien. Pero que sí.